Gracias Señor Se escuchan sus voces En este lugar Y aunque pasa La locura Aunque sé que no es normal Por la fe Su cerebro Cosas invisibles Que nadie toca Sonidos del cielo Que nadie ha escuchado Y cosas que no son normales Cosas sobrenaturales Por la fe Su cerebro Y abre nuestros ojos Como a el cielo Y muéstranos el cielo Muéstranos el cielo Inúdanos de tu gloria Inúdanos de tu gloria Y trae aquí el cielo Trae aquí el cielo Y nos danos de tu gloria Y nos danos de tu gloria Y trae aquí el cielo Trae aquí el cielo La fe es el cielo Se escuchan sus voces Se escuchan sus voces Se escuchan sus voces Se que está en lugar Y aunque parezca locura Y aunque sé que no es normal Por la fe Su cerebro Su cerebro Cosas invisibles 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 Que nadie toca Los sonidos del cielo Sonidos del cielo Que nadie escucha Y cosas que no son dolares Y cosas son dolares Y por la fe Su cerebro Abre nuestros ojos Y hoy Abre nuestros ojos Como a el cielo Y es que muéstranos el cielo Y muéstranos el cielo Y nunca nos danos de tu gloria Y nunca nos danos de tu gloria Y trae aquí el cielo Y trae aquí el cielo Y nunca nos danos de tu gloria Y nunca nos danos de tu gloria Y trae aquí el cielo Y ante tu gloria, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Y el cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Y el cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Y el cielo aquí está, y ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Y el cielo aquí está. Todo lo que a ti te hacía la guerra en este 2017, yo quiero que tú le digas así, bye bye. Mira, bye. Todo eso que a ti no te permite crecer, le decimos adiós. Todo eso se queda en este año, se queda en este año. Declaramos que este es un nuevo año de victoria, este es un año de victoria, este es un año de victoria para esta casa. Y en 360 grados, como te he estado diciendo, no solamente en tu finanza, sino con tu familia, con tu trabajo, con tus hijos. Y en tu área espiritual, en tu área espiritual, en todas las áreas de tu vida, tú vas a ser prosperado y vas a ser bendecido. Y en 300 grados. Y es que queremos que tú te mudes aquí, y es que queremos que tú te trones, entrónate, entrónate en tu casa, y entrónate, 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 entrónate. Hazte lo que quieras, hazte lo que quieras, hazte lo que quieras, hazte lo que quieras, yo soy tu vaso, yo amo tu vaso. Y hace tu gloria, y huye la muerte, ya no hay el que te dar, y en el cielo vas a estar. Y hace tu gloria, y por Dios cae, huye la muerte, ya no hay el que te dar, y en el cielo vas a estar. Y hace tu gloria, y por Dios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo vas a estar. Y hace tu gloria, y ante tu gloria, demonios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y hace tu gloria, y ante tu gloria, demonios cae, huye la muerte, ya no hay enfermedad, el cielo aquí está. Y trae aquí el cielo, y trae aquí el cielo, y nunca no hay tu gloria, y nunca no hay tu gloria. Y trae aquí el cielo, y nunca no hay tu gloria, y nunca no hay tu gloria. Y trae aquí el cielo, y trae aquí el cielo. Yo no sé si la iglesia lo puede decir otra vez. ¿Cuántos quieren que Dios traiga el cielo aquí? Estamos conectados con aproximadamente a 12 naciones que están con nosotros ahora. Y estamos contentos por eso. Y desde la República Dominicana, le mandamos una bendición a toda la gente que está conectada, directo y en vivo, con el Centro Cristiano Soplo de Vida. Le bendecimos, y declaramos que este será un año de gloria para ustedes, y los suyos. La casa aplaude a Dios, por toda nuestra audiencia, en las redes sociales, en vivo. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos a decirlo juntos. Otra vez vamos a pedirle al Señor que nos muestre el cielo. Vamos a hacerlo una vez más, iglesia. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Y trae aquí el cielo. Te trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Y trae aquí el cielo. Y trae aquí el cielo. Y ante tu gloria. Inúndanos de 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 tu gloria. Demorios caen, puche la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está, mi gracia es su gloria Demorios caen, puche la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está, mi gracia es su gloria Demorios caen, puche la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está Demorios caen, puche la muerte, ya no hay enfermedad El cielo aquí está, mi gracia es su gloria Yo quiero que tú saludes a alguien y le digas que bueno que viniste Bárate, bote de pie los que están sentados La casa está llena Tenemos mucha gente que ha venido a visitarnos Tenemos muchos amigos que por primera vez Están recibiendo un año nuevo en la casa del Señor Dios mío Pero que gran victoria, denle un aplauso fuerte a Dios por esto Estamos regocijados de que usted haya tomado la mejor decisión La decisión de pasar el fin de año en la casa del Señor Y de recibir el año nuevo en su presencia ¿Cuántos están listos para lo que Dios quiere decirles? A todos ustedes en 15 minutos Amén Rápidamente te invito a que vayas a la palabra de Dios Aleluya, bendecimos al Señor Por cada vida que está hoy aquí Estamos regocijados Se nos agotaron los asientos Yo le pido por favor a los hijos de la casa Que si le pueden ceder un asiento A toda esa gente que está de pie de visita Hágalo en el nombre del Señor Amén Estamos en expansión Dios está ampliando esto En todas las dimensiones Así es que Lo que pasa cuando estamos siendo ensanchados Es también que somos estirados Y el ser estirados es incómodo Y esa parte de incomodidad Aplica que a veces tenemos que quedarnos de pie Para ceder la silla ¿Cuántos dicen amén? Amén Gloria a Dios Vamos a la palabra del Señor Libro de Juan Capítulo 4 El verso 34 Y yo quiero que cuando tú lo tengas Digas amén Tenemos una Ministración especial para los niños En la parte de atrás Así es que las madres que vinieron con sus niños Pueden pasarlo ahora a la parte de atrás Porque ahí tenemos la iglesia de niños Donde ellos van a recibir un alimento Adaptado a su edad Amén Así es que todo el que trajo niños Ahora lo puede pasar A la parte de atrás Donde tenemos la iglesia de niños Voy a esperar que todo el mundo Tenga el libro de Juan Capítulo 4 Iglesia amada Capítulo 4 Verso 34 Y para hacer reverencia a la palabra de Dios Toda la casa se pone de pie Toda la iglesia Amén Muy bien Nos ponemos de pie en el nombre del Señor Gloria al que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Leemos en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Juan 4 Juan 4 34 dice Jesús les dijo Mi comida es Que haga La voluntad del que me envió Y que acabe su obra El mismo pasaje Pero ahora en la versión DLP Dice lo siguiente Ahí está en pantalla DLP Dice así Jesús les explicó Mi alimento Es hacer La voluntad Del que me ha enviado Y llevar a cabo Sus planes Los planes Los planes de quien Fíjate que la Biblia no dice Que tú tienes que vivir Para llevar a cabo Tus planes Sino que dice Que oiga esto Esto está tremendo Que Jesús explica a sus discípulos Y les dice Mi alimento Es hacer La voluntad Del que me ha enviado Y llevar a cabo Sus planes Escucha esto Para que oremos Los planes de Dios contigo Ya están terminados Él En cuanto a Él Se refiere Todo Lo hizo Lo creó Lo apuntó En su libro Y todo está sellado Por Él Pero hay una parte Que te corresponde A ti Y es la parte De llevarlos A cabo Dale la mano A alguien Y dile Llévalo a cabo Búscate otra persona Y dile El plan de Dios contigo Llévalo a cabo Y le no dejes Que nada lo aborde No dejes Que nada te lo robe No dejes Que nada te desenfote Llévalo a cabo En el nombre Desde ahora Desde ahora Celebro Padre Celebro No solo lo que tú has hecho Y lo que estás haciendo Sino todo Lo que según tus planes Aquí Sucederá Y lo que nosotros En tu nombre Vamos a llevar A cabo Puedes sentarte Unos minutitos Voy a ser Bien breve Bien breve En el nombre del Señor ¿Saben qué? Durante todo este año Iglesia Escucha esto Durante todo este año Nadie se me desenfoque Estuvimos siendo ministrados Acerca de cómo Ser conquistadores Y muy especialmente En esta semana completa El Señor a través De diferentes vasijas Nos ministró Y nos habló Acerca de la importancia De expandirnos Y no conformarnos ¿Cuántos saben eso? Pero Esta tarde Cuando yo ya Me preparaba Para darme la terminación A la idea Que el Señor Puso en mi espíritu Para traer la palabra A esta casa El último mensaje Del año El Señor me habló Y me dijo Dile a la iglesia Que una de las cosas Que tiene que tener El que conquista Si de verdad Quiere que lo que haga Tenga fruto Y permanezca El conquistador Debe De tener una identidad Clara Diga conmigo Identidad clara Diga que te queda Al lado ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabe algo? Cada vez Que alguien nace No importa En la nación Que nazca Se hace un registro De la persona Que nació Ese registro Generalmente Tiene una Numeración Que es diferente A todo el resto De los demás El registro El documento Que se le otorga Al que nace Lo distingue Del resto Algo que me llama La atención Es esto Cuando se habla De identidad Mucha gente Se siente Familiarizado Con el Término Pero no todo el mundo Sabe cuál es Su identidad ¿Alguien está aquí? Amén Para tú poder Saber realmente Cuál es su identidad Tú tienes que ser capaz De responder A tres cosas Diga conmigo Tres cosas Se sabe Que tienes Identidad Cuando número uno Puedes responder A la pregunta ¿Quién soy? Cuando tú sabes Quién tú eres Mira Oye bien Saber quién tú eres Es el antídoto Que hace que el veneno Que otros quieren lanzar Sobre ti Diciéndote cosas Que tú no eres No te afecte Porque cuando tú sabes Quién tú eres Tú sabes Quién tú no eres Alguien está aquí Y cuando tú Conoces la esencia De lo que eres No importa Quién diga Lo contrario No importa Quién no entienda Lo que eres Oh my God Tú no necesitas Que nadie Apruebe Lo que tú eres Porque ya Dios Dijo Que tú Lo eres Alguien está aquí Pregúntale al que te queda A la vida Dile quién tú eres Oh my God Quizás Si yo preguntara Aquí en esta noche Quién tú eres Muchos me van a decir Yo soy la hija de Ramona Mi papá Tiene Un negocio Yo soy hija de fulano De tal Yo te estoy hablando a ti Quién tú Eres Pastora Yo soy una mujer Ese es tu género Quién tú eres Pastora Yo soy morenito Eso es tu color de piel ¿Quién tú eres? Chacatáracama Pastora Yo soy una madre Con dos hijos Si, ese es uno de tus roles Pero mi pregunta es ¿Quién tú eres? Sabes tú Que lo que más Wow Yo siento a Dios Chacatáracama Lo que te define a ti No es tanto lo externo Como lo es lo interno Por eso tú puedes ver gente Que le pasan accidentes Wow Se le quema el cuerpo entero Y ellos como quiera Sobreviven Salen de abajo Salen del fuego Nada lo frena Porque tienen la esencia Viva Por dentro La gente habla De que quiere predicar Con fuego Pero nadie puede Predicar con fuego Si no ha pasado Por el fuego Yo no sé Quién está aquí Pregúntale a que te queda ¿Quién tú eres? Dile yo soy un sobreviviente Dile yo vengo De echar un pleito Yo lo gané El diablo creyó Que me iba a destruir En este año Pero yo vencí Y soy un vencedor ¿Dónde están los vencedores? Dile el que te queda Nada lo que yo soy Uno Que cuando caigo No me quedo en el piso O el diablo pensaba Que te ibas a quedar En el piso O aquí hay alguien Que se le quieren desreír Hoy al infierno Y decirle Yo no me quedo En el piso Quién tú eres Zucaturo Poshat Quién tú eres Jesús tenía Una identidad clara En una ocasión Le dijeron Que le echaba Fuera a los demonios Por Beisebú Y a mí me gusta Ver cómo Él siempre Respondía En esa ocasión Él dice Beisebú No puede echar fuera A Beisebú ¿Y sabes algo? Eso es tener identidad Porque aquí hay gente Que el diablo Le ha querido hacer creer Que lo que ellos Están haciendo Para Dios No es de Dios Que por qué no lo hace Que quien te mandó Yo lo único que sé Que cuando le moleste Al que me envío Lo que yo hago para Él Él tiene la forma De pararme Mientras Él no me pare Yo no me paro Porque yo sé Quién yo soy Y el que te queda Al lado Quién tú eres ¿Te has dicho algo? Hay gente que le pueden decir Tú eres un estúpido Y ellos se ríen Ja, ja, ja Ja, ja, ja Pero hay otro que le dicen Tú eres un burro Un animal Y ellos comienzan a actuar Como lo que le dijeron Siento a Dios aquí Yo sé que alguien Tiene identidad Cuando puede oír cosas Totalmente contrarias A lo que es Y reírse Ja, ja, ja Yo quiero que tú Me le rías un poquito Al que te queda al lado Y hazle ja, ja, ja Dile yo soy Lo que el Señor Dijo que yo soy El diablo no me define La gente no me define Quién tú eres Dios Te puedo decir la verdad Cada quien habla De lo que tiene adentro Cada quien ve Según su óptica Lo que otros están diciendo De ti No habla de ti Habla de ellos ¿Por qué me estoy hablando aquí? Necesito tres testigos Tres gente que sepan Que el diablo No va a alterar Lo que ya Dios dijo De ti A menos que tú No se lo permitas Dar un aplauso fuerte A Dios y siéntate Diga conmigo Yo sé quién soy Yo sé quién soy Primera pregunta De identidad ¿Cuántas preguntas son? Tres Segunda pregunta es ¿De dónde vengo? ¿De dónde vengo? Oiga lo que le voy a decir Esta parte específicamente Tiene que ver con la palabra Fuente ¿De qué fuente yo salí? Si usted va al diccionario Y busca la palabra fuente Se da cuenta Que el término fuente Se define como Algo que le dio origen Y que por ende sostiene Otra cosa Dame un minuto Cuando yo voy a la palabra Libro de Génesis 1.26 Y dice Que dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Dios es mi fuente Él es mi origen Yo salí de Él Y Él es mi sustentador Escucha esto Escucha esto Cuando tú sabes Quién es tu sustentador Tú no andas mendigándole a nadie No sé con quién Cuando tú sabes Quién es tu sustentador Tú no te preocupas Por darle pena a nadie Porque el que te sostiene Se va a ser responsable de ti Dile al que te queda Al lado Dios Se va a ser responsable de ti Dile no te preocupes Por lo que te hace falta Dios mío Siento a Dios Hay alguien que está esperando Una provisión de emergencia Y Dios le está diciendo Yo soy responsable de ti Yo sé lo que tú necesitas La fuente El que me sostiene Señores yo necesito hablarte Hay algo aquí Tú tienes que dejar de mirar Vasijas que fueron hechas Como tú Porque una vasija No le resuelve a otra vasija El que resuelve Fue el que hizo la dos vasijas Entonces tú estás más preocupado Por ir donde alguien Que tiene limitaciones como tú En vez de ir a la Fuente Hay alguien aquí Que Dios le está diciendo En el año 2017 Buscaste mucho Abaday Maiga Siento a Dios Buscaste mucho El apoyo de los hombres Pero en este año Te voy a dar una conexión Conmigo Que Va a ser Que todo el que te dio La espalda Venga a ti A buscar Porque te voy a dar En abundancia Cuando te conectes Con La Fuente Dile que te queda Que no tengo una fuente No Tú tienes que buscar A dos gente Y decirle Yo sé de dónde vengo Yo sé de dónde vengo Dónde está la gente Que sabe de dónde viene Oiga esto El libro de Romanos Capítulo 8 Verso 15 Dice el apóstol Pablo Porque el Señor No nos ha dado Un espíritu de esclavitud Sino que ha puesto En nosotros El espíritu Que clama Abba Abba Padre Pero lo que a mí me gusta Es que dice Que no soy yo Que clamo Porque si Dios Lo delega en mí Él sabe que hay momentos Que yo no puedo Ni abrir la boca Hay momentos Donde tú tienes Una tribulación Arriba Que tú no sientes De ser Ni siquiera De hablar Pero sabes Dios es más inteligente Que tú y que yo Y él puso Un espíritu Adentro de ti Que aunque tú Tengas la boca Cerrada El espíritu Que está dentro De ti Clama al cielo Y le dice Él es propiedad Tuya Levántalo Ella te pertenece Es tu hija Levántala Mira el que te queda Al lado Hay un espíritu Que está clamando Dentro de mí Mira el espíritu Santo Clama Abba Padre Desde adentro De mí Donde está la gente Que sabe que Dios Es su fuente Oh my God Siento a Dios Hermanos Te digo algo Mira de verdad Te lo voy a decir No te enojes Con la gente Que no quiere Participar De tus necesidades Mira No te enojes Con ellos A veces No es que ellos No te quieren ayudar A veces Es que Dios No le da permiso Si Dios no le da permiso Porque si Dios le deja Meter un poco la mano Cuando Dios Te posicione Aquí donde te va a poner Ellos van a decir Que fue por ellos Dile al que te queda No dile no Dile esto vino De mi fuente Dile Lo que yo soy Se lo debo a la fuente Lo que yo tengo Es por mi fuente Habla alguien Que pueda aplaudir A Dios Aquí Tercera pregunta De identidad ¿Cuál era la primera? Sí La segunda La tercera es ¿Hacia dónde Voy Voy ¿Hacia dónde? Voy Miren Te voy a decir una cosa Algo Indefectible Algo que La palabra indefectible Significa que Es imposible De editar Algo Indefectible Es que todos Vamos a tener que comparecer Y darle un reporte A Dios Por lo que hayamos hecho Hablando de esto El apóstol Pablo Nos aconseja Y nos dice Tengan cuidado Con lo que ustedes hacen Porque por todo lo que el hombre Haga Va a tener que darle cuenta A Dios Pero hay algo aquí La gente relaciona Mucho esto Con la parte del pecado Claro Se aplica Pero no solamente Se limita a eso Sino que dice Por todo lo que haga Si nosotros recordamos La parábola de Mateo 25 Nos damos cuenta Que el Señor Dio A uno Un talento A otro dos Y a otro diez Ellos reciben de Dios Y luego tienen que ir A llevar un Reporte Tú vas a tener que dar Un reporte a Dios Por todo lo que tú haces mal Y Dios Te va a pedir un informe Por eso es que tú tienes Hoy la oportunidad De enderezar tus pasos Delante de Dios Mira yo te digo una cosa Aquí son las once y media Y hay gente que Dios La trajo A enderezarla hoy Antes de que se vaya Este año Porque tú no puedes Entrar al 2018 Con la misma forma de vida Dile al que te queda Al lado Hay un plazo Dile hay un plazo Dile y el plazo es hoy Dile arréglate con Dios Alíneate con Dios Dale un aplauso fuerte al Señor Pero Pero Cuando la Biblia dice Que por todo lo que El hombre haga Tendrá que darle cuenta A Dios No solo habla De la parte mala Sino también De lo bueno ¿Alguien está aquí? Como hicieron la gente De los talentos De la parábola De Mateo 25 Ahora bien Tú sabes Yo necesito algo De ustedes Hoy yo necesito Algo de verdad Yo quiero preguntarte A ti ¿Qué tiempo De tu día O de tu semana Tú sacas Pensando en el reporte Que tú le tienes que dar A Dios Hay gente que no está Pensando en eso Ellos están muy preocupados Por el informe Que le tienen que dar Al jefe Porque le pusieron Una meta de venta Y una cosa Eso Por eso Yo se debe el sueño Pero si hay algo Que a mí me quita El sueño a veces Es yo decir Wow Yo tengo que tener Un reporte Cuando yo llegue A Bajendakai A verle la cara a Dios Que haga Que Él diga de mí Lo hiciste bien Y hay gente Que hoy aquí Dios la trajo A despertarla Dile al que te queda Al lado Despiértate Dile porque Dios quiere Que tú trabajes Para Él ¿Alguien está aquí Que lo crea? Oiga esto Escúcheme Cuando la Biblia Me dice Oiga bien Que nosotros Salimos de Dios Que el Señor Puso en nosotros Depósitos Esos depósitos Escúchame Esos depósitos Están adentro de ti Y no hay proceso Que te lo robe No hay envidioso Que te lo quite No hay diablo En el infierno Que pueda Decir que tú No tienes Lo que Dios dice Que tiene Alguien está aquí Que lo entienda Pero el asunto Es que Dios No le da a nadie Algo Para que simplemente Lo tenga Todo lo que Dios Te da Lo hace con el fin De que tú Lo pongas A producir Porque diga conmigo Porque diga conmigo Yo sé A donde voy Dile al que te queda Al lado Yo sé Lo que tengo Que hacer Díguelo Mire yo Tengo que dar Un reporte ¿Dónde está la gente Que tiene que dar Un reporte? Algo aquí Interesante Es esto Oígame esto Las cuentas Que vas A tener A tener que Darle a Dios Escúchame Se basan En las expectativas Que él tuvo De ti Al momento De formarte Saber Lo que Dios Quiere contigo Te evita Cometer Errores La gente Tiende mucho A seguir Lo que al otro Le fue bien Cuando le hizo A el fulanito Le fue bien Cuando se mudó Allá Yo me voy a mudar Para allá También Pero tú sabes Que el hecho De que a él Le haya ido bien Allá No significa Que a ti Te va a ir bien Si te vas Porque el diseño El llamado Y el propósito De Dios Para ti Implica El lugar Donde él te planta Implica Que hay lugares Donde otros Pueden ir Y le va bien Y a ti No te va a ir bien Si tú te vas Para allá Pero también Implica Que es posible Que donde a otro Le fue mal A ti Te vaya bien Porque todo Tiene que ver Con la expectativa De Dios Para ti Déjame decirte Que lo que Dios Puso en ti Wow Dios mío Tú lo traes Adentro Desde el vientre De tu madre Por eso el Señor Le habla a Jeremías Y le dice Antes de que te formase En el vientre Te conocí Te santifiqué Te di por profeta Jeremías Todavía no era un feto Y ya era profeta Escúchame bien Escucha esto Tú naciste Con todo lo que tú necesitas Para cumplir el propósito Que Dios tiene contigo Lo que tú aprendes En la tierra Oye bien Afila Lo que tú traes Pero no te lo da Un sacapunta Le puedes sacar punta A un lápiz Pero de qué te sirve El sacapunta Si tú no tienes lápiz No my God Con quién yo estoy Con quién yo estoy Tú puedes decirme a mí Que puedes usar una lima Para sacarle filo Al cuchillo Claro Pero si tú no tienes cuchillo De qué te sirve la lima De qué te sirve un púlpito Cuando tú no fuiste llamado A hablar desde el púlpito De qué te sirve un traje de danza Cuando tú no fuiste llamado A danzar De qué te sirve una iglesia Si tú no fuiste llamado A pastorearla ¿Alguien está aquí? Pastora ¿Y cómo yo sé que Dios me llamó? Porque el llamado de Dios Viene con garantía ¿Y cómo yo sé que tengo garantía? Porque el llamado de Dios Hace que su garantía Traiga fruto Sobre lo que Él te dice Que tú tienes que hacer Dios no va nunca A respaldar algo Que vaya en contra De su voluntad para ti Por eso es que Más importante Que contar con la aprobación De hombres Tú necesitas contar Con la aprobación Diga conmigo De Dios Hay alguien aquí Que Dios le dice esto ahora Y siento la presencia De Dios muy fuerte en mí Hay una persona Que se ha puesto Durante todo el año Y no solo el 2017 El 2016 Y el 2015 Hacer planes Sin consultar a Dios No le traigas a Dios Tus planes Pregúntale a él Que cuáles son los planes Que Él tiene para ti Porque la agenda de Él Fue hecha primero Que la tuya Y la agenda Que Él va a respaldar Es la agenda de Él No la tuya Perdóname Pero ¿sabes algo? Más gracioso a Dios No importa los desafíos Que te esperen Si tú te estás moviendo En un terreno Donde fue Dios Que te puso Todos los diablos Que operan ahí Van a tener que someterse A lo que tú traes De parte de Dios Alguien que diga Yo lo traigo En esta hora Dile al que te queda Al lado Tengo una asignación Yo sé Hacia dónde voy ¿Dónde está la gente Que sabe hacia dónde va? ¿Cuál es tu llamado? ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué te salvó? Alguien decía Que si Dios solamente te salvara Para llevarte al cielo Tú vienes hoy Te conviertes Y mañana te mueres Pero Él te salvó Para que tú lleves a cabo Sus planes Por eso Jesús decía Mi comida Es que yo haga La voluntad del que me envió Y acabe su obra ¿Sabes por qué Él dice eso? Porque cuando tú haces Lo que Dios te llamó a hacer Tu espíritu se alimenta A ti se te olvidan Las necesidades Y wow Yo salgo Ya deja de ser importante Si tienes un traje nuevo O si no lo tienes Si andas manejando un carro O si no andas manejando un carro Ya nada de eso es importante Porque te conectas Directamente con tu fuente Y tu espíritu se alimenta Cuando llevas a cabo El propósito Para el cual Dios te llamó Y la Biblia dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las demás Cosas vendrán ¿Cómo? ¿Cómo es que van a venir? Mira Escucha esto Naciste Para llevar a cabo Una asignación Que te hace resistente Donde otros no aguantan Que te prepara altamente Y oye bien Son unos altos niveles De preparación Que ni se entienden Por ejemplo José Había sido señalado Marcado para reinar Él nunca fue A una escuela Protocolar Él llegó De la Oiganme bien Él llegó Del pozo Donde lo pusieron Sus hermanos De la cisterna Llegó a la casa De Potifar Y la Biblia dice Guau Dios mío De hacer todo lo que Dios Te ha encomendado Que hagas ¿Cuántos están aquí? Algo interesante Ya con esto me voy Esto es algo tan tremendo Mire Jesús tenía la identidad correcta Y esto de tener la identidad correcta Es algo Hay gente que está pidiendo bendición ¿Dónde está la gente que está pidiendo bendición? ¿Dónde está? Levántame la mano sin miedo Yo te quiero preguntar una cosa ¿Tú estás listo para lo que tú le estás pidiendo a Dios? ¿Tú sabes que hay gente que están pidiendo cosas Para las que no están preparados? Déjame ver si yo puedo Tú estás pidiendo un carro ¿Ya tú sabes manejar? Tú estás pidiendo un esposo Tú sabes que un esposo es para tu cuidarlo ¿Verdad? Y para tú solamente ser esposa de ese hombre para siempre ¿Verdad que sí? ¿Tú qué aprendiste de eso? Estás pidiendo un hijo ¿Tú sabes que el hijo hace que tú no duermas por las noches? Tú estás pidiendo un ministerio de naciones ¿Sabes que cuando tienes un ministerio de naciones El diablo te va a tirar a matar? No sé con quién yo estoy hablando Yo no sé con quién Tú estás hablándome a mí Él te me ha escrito por todos los lados Pastor, este es el año de mi conquista Yo necesito hablarte a ti ahora mismo Porque con esto cierro Si hay algo que tú tienes que hacer antes de entrar a la conquista Es apretarte bien el cinturón Y conocer ¿Quién tú eres? ¿De dónde tú vienes? ¿Y hacia dónde tú vas? Escucha esto porque con esto cierro Hoy día tenemos mucha gente que nos sigue en las naciones Le damos gloria a Dios por esto Le doy gracias al Señor por todos los comentarios lindos Que me escriben Pero a veces no siempre puedo leerlo Porque casi nunca tengo tiempo Pero cuando suelo entrar Veo tanta gente diciéndome ¿Aquí? ¿Quién te llamó a ti? ¿Y tú qué haces pastoreando? ¿Y quién te dijo que las mujeres son pastoras? Yo he aprendido Que hay cosas que tú no le debes responder No, no Yo no tengo tiempo para responder eso Escucha algo Pablo conocía su identidad Y Pablo llegó a una isla de Malta Le llamaban Malta Allá lo agarró una víbora y se le prendió en la mano Y los mortales de la isla decían de él Ah mira pecó Y como hizo lo malo Ahora le cayó el mal arriba Y la víbora lo va a matar A mí me impresiona esto Porque Pablo tenía identidad La gente que no tiene identidad Siempre está respondiéndole a toda la murmuración ¿Eh? ¿Qué hacen en contra de ellos? Si tú eres lo que te gusta estar investigando Dije ¿Qué fue lo que dijeron? ¿Cuándo fue que lo dijeron? ¿Qué fue lo que dijeron? Dije que te queda dado Yo no tengo tiempo para eso Dije a tu vecino Mi tiempo es para la conquista Mi tiempo es para la conquista ¿Sabe algo? Escúchame Dice la palabra del Señor Que Pablo no le respondió Y que simplemente sin responderle nada Fue y tomó y agarró fuego Y sacudió la víbora en el fuego Y no le respondió palabras A ninguno de los que decían Que él se había buscado ese mal Tú sabes que yo aprendí de esa lección Que a la gente que te murmura Te cuestiona Y quiere afectar tu identidad Tú no le respondes con palabras Respóndele con tu éxito Respóndele con tu fruto Dios no va a respaldar algo Que él no diseñó para ti No te pongas a discutir con gente Que no conoce Quién tú eres De dónde vienes Y hacia dónde tú vas Dónde está la gente Que tiene identidad aquí Mateo 16 El chofar está a punto de sonar aquí Hay gloria en la casa Dile que te queda al lado Ahí, ahí, ahí Dile que faltan 18 minutos Dile que agárrate Dile que va Se va Se va con el 2017 Toda falta de identidad Escucha ahora Porque siento una gloria pesada aquí Al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente? Que es el Hijo del Hombre Lo que vemos aquí es impresionante Porque Jesús le está diciendo a los discípulos ¿Quién dice la gente? Que es el Hijo del Hombre Él sabía quién era Y como quiera le estaba diciendo a ellos Que qué decía la gente Él decía Yo soy el Hijo del Hombre No es que lo que ustedes me digan ahora Va a cambiar lo que yo sé que soy Él dice ¿Quién dice la gente? Que es el Hijo del Hombre Elías dijeron Unos dicen que Juan el Bautista Otros que Jeremías Algunos de los profetas Él les respondió Y le preguntó más bien ¿Y ustedes? ¿Quién dicen? Que yo soy Simón Pedro respondió Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Entonces Jesús le dijo Bienaventurado eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló ningún mortal Sino mi Padre que está En los cielos Escucha esto Porque esto es lo del cierre ahora Escucha esto Uno de los títulos que se le da a Jesús En la Biblia es El Hijo del Hombre Y cuando leemos esto Decimos Espérate Pero Él no era Hijo de Dios ¿Y cómo es eso que le dicen a Jesús El Hijo del Hombre? Oiga esto En el libro de Lucas Capítulo 22 Verso 37 Jesús hablando dice Lo que está escrito de mí Tiene que cumplirse Ahora de dónde sale el título Hijo del Hombre Daniel 7 13 y 14 Dice Miraba yo en la visión de noche Y aquí que envuelto en una nube del cielo Venía a mí Uno con semejanza de Hijo del Hombre Que vino hasta el anciano de Díaz Y le hicieron acercarse delante de él Y le fue dado dominio al Hijo del Hombre Gloria se le dio al Hijo del Hombre Y reino Para que todos los pueblos Naciones y lenguas Le sirvieran Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino Habashenda Jamás será destruido ¿De quién habla esto? Del Hijo del Hombre Jesús sabía que esto era de él Dominios eternos Reinos que jamás le serían quitados Y él viene donde los discípulos Y le dice ¿Y quién le dice la gente? Que es el Hijo del Hombre Porque ya yo sé todo lo que me toca heredar Ya yo sé quién yo soy Pero yo quiero saber Quienes dicen ellos que yo soy Los discípulos comienzan a decir Que Juanmi es Bautista Que Jeremia Que alguno de los profetas Oh my God No dejes que nadie te compare con nadie No digas que te quede al lado Yo soy único Dile Dile Yo no tengo réplica Yo soy yo Lo que yo traigo Nadie más lo puede dar ¿Alguien lo sabe? Y algo que me llama la atención Aquí es esto A Pedro se le revela Que él es el Cristo ¿Y sabes lo que le dice Jesús? Tú eres bienaventurado Porque eso no te lo reveló Ni carne ni sangre Te lo reveló mi fuente Porque mi fuente Es el único que tiene La autoridad para definirme Los hombres no me definen Me define la fuente Porque yo salí de la fuente Nadie que no sea mi fuente Me puede definir A menos que la fuente mía No se lo revele Hay gente que va a tener revelación De lo que tú portas Porque ya Dios le guita Ya Dios le enseñó Lo que tú traes Yo quiero que tú te pongas de pie Que digas aunque te quede al lado Yo tengo Y mentira Yo vengo De mi fuente Yo sé Hacia dónde voy Sé lo que tengo que hacer Sé dónde tengo que ir Cuando me canso Sé dónde tengo que ir Cuando necesito Que Dios me dé lo que yo Ay Dios mío Lo que me hace falta Lo que anhela mi alma Ponte de pie iglesia Wow yo siento a Dios Yo quiero que la pastora Elicenda Pase por aquí Estamos en cuenta